La verdad que es, como siempre, un orgullo estar compartiendo con ustedes un nuevo acto de características similares a otros que nos han tocado también participar. Y reflexionaba recién, antes de venir a este lugar, sobre un concepto que seguramente todos ustedes nos habrán escuchado mencionar a nosotros, al gobernador, a nuestros ministros, al gobierno en general, que es un concepto clave de la política de gobierno que llevamos adelante y tiene que ver con el desarrollo. Una palabra que generalmente se la interpreta como propia del campo de la economía y sin embargo, al menos desde la perspectiva nuestra y del gobierno, es una palabra o un concepto mucho más abarcativo, mucho más integral que lo que la economía puede definir como tal. Para nosotros el desarrollo es un proceso integral de la comunidad. Y en ese proceso de desarrollo integral de la comunidad, la calidad de las instituciones que conforman la sociedad es tan importante como puede resultar una acción en el campo de la economía. Es decir, no hay posibilidad alguna de que una sociedad se desarrolle si no tiene instituciones que acompañen ese desarrollo. Entonces, cuando uno observa instituciones, como en el caso particular de la policía, que pone el énfasis y el acento en capacitar a su personal y en hacerlo buscando siempre objetivos de excelencia, uno no tiene o tiene la obligación, mejor dicho, de marcarlo esto como un dato muy positivo porque en el perfeccionamiento de la policía, de esta institución que es tan importante para la comunidad rionegrina, también está esa contribución que necesitamos para desarrollar la provincia de manera integral. En consecuencia, uno podría pensar que no hay una sola institución de la provincia o del país que no tenga que ver con el desarrollo. Y efectivamente es así. Y para nosotros es un orgullo que podamos advertir en los últimos tiempos, en los últimos años, una policía, la policía de esta provincia, que va dando pasos importantes para mejorar su calidad como institución. Y esa calificación que como institución van teniendo es producto no solamente de las políticas que el gobierno ha implementado para dotar a la policía de elementos, para incorporar más personal, para modernizar la institución, sino también de la propia determinación de cada uno de ustedes, hombres y mujeres que la conforman, para hacer de esta institución, la institución señera que los llenarinos en general, obviamente pretendemos de nuestra policía, en esta perspectiva que para nosotros tiene que ver justamente con el desarrollo. Queremos una provincia desarrollada en todas sus partes, desde una perspectiva integral del desarrollo, para lo cual la calidad de las instituciones es fundamental. Yo diría que es más importante que los recursos económicos, que los recursos naturales, porque las sociedades se desarrollan si quienes forman parte de ellas están dispuestos a eso. Hay una nación que no es más que un pedazo de roca volcánica que está en el medio del Pacífico, que es una de las potencias más grandes del mundo, se llama Japón. No tienen nada, pero tienen un pueblo dispuesto a hacer lo que son. Y para eso, por supuesto, se organizaron, para eso se prepararon y se preparan cada día. Nosotros tenemos que imitar esos ejemplos, más aún cuando tenemos un país tan rico como el que tenemos y una provincia pródiga de recursos como la que tenemos. Y en ese sentido, entonces, creo que ustedes, con lo que hacen, cumplen con su cuota de compromiso en la búsqueda de tener la provincia que merecemos tener. Entonces, este día para nosotros es muy importante. Estamos concluyendo con el curso de los comisarios que aspiran a ascender al grado inmediato de comisarios inspectores. Y yo veía hace un ratito la emoción con la que el comisario que obtuvo la máxima calificación recibía la distinción que le hicimos entrega junto con el jefe de la policía. Y en esa emoción yo también sentí representada la emoción de cada uno de ustedes porque seguramente con esa misma emoción están recibiendo esta nueva responsabilidad que la policía les confía. Seguramente a partir de enero todos ustedes serán comisarios inspectores con nuevas responsabilidades, con nuevas tareas y nuevas funciones y lo harán con este compromiso y esta responsabilidad que necesitamos tener de cada rionegrino y de cada rionegrina para construir la provincia que merecemos tener. Felicitaciones nuevamente a sus familiares y les dejo especialmente el saludo del gobernador Alberto Beretinec, su felicitación personal porque comprendemos y sabemos, como dije recién, que también la policía es un factor fundamental para el desarrollo de nuestra provincia. Buenos días a todos. Gracias.